Nos complace presentar hoy el libro Bioética Plural 3. Es el tercer volumen de una colección que hemos venido desarrollando en el marco de las actividades del Grupo de Investigación ETCES y ahora con la participación de profesores y egresados de nuestra maestría en Bioética. El libro tiene muchas particularidades. La primera es la física. Por primera vez en la colección logramos plena coherencia en términos de una opción de nuestra universidad que es por la ecosostenibilidad. Entonces ya el empaque del libro es un empaque ecológico. El papel en el cual está fabricado es un papel a base de caña de azúcar garantizando esto que ha sido motivo de tanto orgullo en la Universidad de Cero Plástico en la Universidad CES. Por otra parte, es de señalar la riqueza del adjetivo plural. Seguimos consecuentes en esta colección con la pluralidad del texto manifestada en tres puntos específicos. El primero, pluralidad de temas. Hablamos de temas históricos, hablamos de temas filosóficos, hablamos de temas ecológicos, todos relacionados con la bioética. El segundo punto específico de la pluralidad es que tenemos diversas voces. Tenemos un autor que es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, tenemos un autor internacional, una autora internacional, la doctora Federica Pública de Italia y tenemos diversos enfoques de la bioética, lo que consideramos que es un gran valor. Y tercero, le damos cabida a temas que van desde la bioética global hasta la bioética clínica. Hablamos de temas de justicia, de economía, hablamos de temas de genética, de eutanasia, etc. Lo que manifiesta, repito, y concreta la dimensión plural que hemos sostenido en nuestra colección Bioética Plural 3. Es de resaltar la tarea también que ha cumplido la editorial de nuestra universidad, la editorial CES, en todo el proceso de acompañamiento para tener nosotros la alegría hoy de presentarles a ustedes e invitarles a leer Bioética Plural 3. Esperamos tener muy buenos comentarios, lo que enriquecerá el próximo volumen Bioética Plural 4.